En esta presentación voy a trabajar con formatos de imágenes y vamos también a aprender cómo hacer recortes en base a formas ya establecidas del Office. La ventaja a partir del Office 2010 es que nos trae formatos de estilos de imágenes ya predefinidos que son bastante sencillos de usar. Por ejemplo, en esta presentación yo tengo insertada una imagen. Lo que voy a hacer es tomar la misma y automáticamente, una vez que está seleccionada mi imagen, se me abre la pestaña del formato de esta y aquí puedo escoger diferentes estilos que están ya predefinidos para mi imagen y obviamente darle otro contexto a la misma. Simplemente dan un clic en el estilo elegido y tendrían ya una nueva perspectiva de esa imagen. Vamos a poner un marco sencillo blanco para que vean la siguiente acción que voy a realizar. Una vez seleccionada mi imagen y aplicado, en este caso un contorno, yo le puedo recortar a esta en base a una forma. Por ejemplo, me voy al apartado de recortar y escojo que el recorte sea en base a una forma. Por ejemplo, puedo hacerlo en base a un rectángulo cuyas esquinas han sido redondeadas y ahí tengo ya una nueva perspectiva que a lo mejor no la encontraba en los estilos de imágenes que ya estaban predefinidos. Voy a hacer algo más drástico para que sea mucho más visual el cambio que acabo de hacer y por ejemplo voy a coger un modelo tipo una estrella y puedo visualizar que se me cambia la forma de acuerdo al modelo que yo he escogido y se mantiene el estilo que había escogido previamente. Si yo vuelvo a escoger otro estilo, vuelvo a la imagen original sin la forma. Entonces, los pasos serían los siguientes. Primero escoger obviamente el estilo. Vamos a escoger uno que tenga sombra y vamos a recortar en base a una forma. Por ejemplo, esto. Entonces vemos que se aplica la forma pero que también tengo la sombra y que también tengo el borde. Obviamente, cuiden que la imagen de fondo tenga la perspectiva que ustedes quieren. Si a veces recortan la forma, pues en este caso, por ejemplo, vemos que perdemos parte de la cabeza de estas personas. Entonces, a lo mejor no sea la forma ideal para este tipo de imagen. Hay que, habría que cuidar la imagen que se pone de fondo para aplicar la forma. Esto mismo les puede servir para usarlo, por ejemplo, como si fueran viñetas. ¿Sí? Entonces, así comenzamos un nivel de creatividad bastante interesante. Lo que estoy haciendo este momento es un copy-paste de una imagen que la tenía ya insertada en mi diapositiva. Gracias. 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 Gracias.